¡Suscríbete al canal! Ya que pasa el tiempo, ya no me acuerdo cuándo cumplo el mes y bueno, te digo que se ha pasado muy rápido y esta lesión es algo desesperante, pero pues aquí tengo consejos de compañeros, de los doctores, de mi familia que tengo el apoyo y pues ahorita gracias a Dios voy bien y he evolucionado muy bien y no me he desesperado como yo esperaba, pero bueno, ahorita se ha pasado rápido el tiempo. Y ahorita gracias a Dios voy a muy bien la lesión. En esta fase de recuperación, ¿qué ha sido lo más difícil? Pues la primera fase de recién operado fue la más difícil que no podía apoyar un mes que tuve sin apoyar y bueno, yo creo que es la desesperación de uno que no puedes hacer muchas cosas ahí en tu casa o acá en el entrenamiento, que es una de las cosas que más me he desesperado. Nos transportamos a ese día, a esa tarde en que te lesionaste pegado a la línea de meta de la portería norte, ¿recuerdas lo que pensaste? ¿Cuál fue tu pensamiento en ese momento sintiendo ese dolor que traías? Pues la verdad es un dolor que sientes por dentro inexplicable, es un dolor fuerte que te da y que gritas, pero bueno, que te empieza a arder en toda la rodilla. Y la verdad yo pensé que era un movimiento extraño que lo más era el dolor en ese momento, pero ya no se me pasaba y es donde ya no aguanté más el dolor y ya me tuvieron que sacar por el carrito. Y sí, la verdad me preocupé bastante, luego pensé en la lesión esa y bueno, ya que me checaron, pues pensaron que eran los meniscos nomás, pero no, ya cuando me checó el doctor ya fue el que era el ligamento cruzado anterior y los dos meniscos. En el momento en que te sacan en ese carrito, ¿tenías la esperanza de que no fuera tan grave? Sí, la verdad sí tenía la esperanza de que nomás fuera un golpe o que nomás hubieran chocado unos huesos ahí, pero no, lamentablemente fue esa lesión y bueno, hay que superarla y trabajar lo máximo. ¿Recuerdas cómo fue la jugada? ¿Cómo fue que te lesionaste? Sí, fue un movimiento que quise correr hacia un lado y se me atoró los tacos del tachón y ahí donde voy hacia adelante, correr hacia adelante, ahí es donde se atora la rodilla también. Esa noche, ¿qué pensabas? ¿Qué pensaste durante toda esa noche? ¿Pudiste dormir? La verdad no podía dormir porque sí estaba preocupado de la lesión que al siguiente día me iban a operar y la verdad sí tenía temor de que ahí no podía quedar bien o algo, pero pues bueno, la operación fue exitosamente y ahorita pues me he sentido muy bien y gracias, vamos por un buen camino. ¿Tu carrera hasta el momento se puede decir que es corta? ¿Esta lesión es lo más difícil que has pasado o ha habido otras situaciones? Sí, pues la otra fue parecida en el codo, también cuando me operaron en el codo, ahí hace como tres años más o menos, pero bueno, ahí es distinto porque pues acá es un brazo, acá es unas piernas las que usamos nosotros y sí me preocupé la verdad porque como dicen que de repente por ahí no pega el injerto o ahí por mala suerte que no te operen bien, pero ahorita gracias a Dios cada vez que iba evolucionando me ponía feliz de caminar y luego de trotar y ahorita que estoy corriendo pues ahí te pones cada vez feliz por todo lo que vas evolucionando cada mes. ¿Recuerdas el primer día que llegaste a Tigres? ¿Qué edad tenías? Sí, llegué a los 12 años a unas pruebas ahí en el Puente del Papa, ahí donde estaban abajo en las canchas, ahí me llevó un amigo ahí con el entrenador Gerardo Castilla y Marco Meléndez y ahí pues ahí estuve mi primera práctica y ahí es donde me dijeron que me quedara. ¿Qué ha sido de ese amigo que te llevó? Ah, ahorita es uno de mis mejores amigos, ahí vive enfrente de mi casa, ahí viene haciendo los morales y bueno, ahí estoy así y todo lo veo y todo. ¿Cómo fue tu proceso en Fuerzas Básicas? Vaya, llegaste a los 12 años y ya has recorrido mucho, hace rato mencionaba yo una carrera corta, pero desde los 12 años ya tienes seleccionado nacional, Juegos Olímpicos, campeón de México. Vaya, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Soñabas con llegar al primer equipo o te metiste pensando en que a ver qué se da? Sí, pues al principio sí pensé nomás ir a entrenar, no me gustaba mucho entrenar la verdad, iba por mi amigo y porque pues nada más para practicar el fútbol, porque yo en ese entonces ya no estaba en un equipo, ya había dejado el equipo donde estaba que se llamaba México, en Vitro Club, ahí jugamos y ya no jugaba más, más que ahora que me invitó mi amigo de los 12 años, empecé a ir, pero nomás porque, como se dice, de cotorreo, nomás porque quieres ir, pero luego ya después de un rato que empecé a ir a los entrenamientos me empezó a gustar y desde ahí empecé a tomar la responsabilidad y de no faltar ningún entrenamiento. ¿Hubo algún entrenador que te marcara en esa etapa de Fuerzas Básicas que tú dijeras, este me dio en el clavo con este consejo, con esta frase, con esto que me decía? Pues la verdad no, yo el consejo que me daba nomás era mi papá, era el que me daba bastantes consejos, porque yo casi en Fuerzas Básicas casi no jugaba, yo jugaba antes delantero y nos escogieron de 20 jugadores, nos escogieron bastante y ahí se hizo Fuerzas Básicas y casi jugaba de cambio y así, pero mi papá era el único que me daba consejos de que luego 5 minutos, 10 minutos o todo el juego, lo que me dieran, que lo dieran al máximo, que en todo se fijaban y pues bueno, yo siempre daba siempre el 100%. ¿En ese proceso hubo algún momento en que dijeras, mejor me voy a dedicar al estudio y me olvido de esto? No, la verdad nunca pensé en dejar el fútbol, la verdad, sí me desesperaba, pero gracias a toda mi familia que me apoyaba y que me decía consejos, pues bueno, me fui por un buen camino y bueno, ahorita, gracias a Dios, pues estamos aquí. ¿A qué edad recibiste tu primer sueldo? A los 14, 15 años más o menos, ahí en tercera división, de 1.500 era al mes el sueldo que recibí. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? No, pues la verdad, pues el primer sueldo que recibí, pues ahí iba a cenar o me compraba tenis, que era lo que más me gustaba comprarme tenis y hasta ahorita es lo que más me ha gustado comprarme tenis y es lo primero que hice. ¿Tienes algún hobby, Israel? ¿Algún pasatiempo? ¿Algo que te apasione tanto como lo hace el fútbol? Pues la verdad, la música es lo que a mí me gusta, escuchar música y pues ir con mis amigos, disfrutar, andar ahí con mis amigos nomás. ¿Recuerdas tu debut en primera división? Sí, sí, fue a los 18 años, un julio del día 26 del 2008, que me debutó el profesor Lapuente contra Pachuca, quedamos 0-0 y pues bueno, yo digo que ahí fue un sueño que yo tenía, debutar a los 18 años, porque yo decía siempre que si no debutaba a los 18 años, yo ya iba a dejar el fútbol. ¿Qué sentiste cuando debutaste, cuando entraste a la cancha, cuando te llamó de la banca para decirte que ibas a entrar? Pues la verdad, una felicidad, la verdad, un orgullo por mí mismo y por mi familia que siempre me han apoyado y pues como uno que empieza desde abajo y andar picando piedras de abajo, pues bueno, una felicidad enorme. Luego llegaste, o llegaron tiempos de selección nacional Israel, recordando esos tiempos prácticamente se puede decir que has estado en los dos lados de la moneda, primero aquella suspensión previo a la Copa América, después campeón de los Juegos Olímpicos jugando como titular. Sí, pues la verdad, te digo que uno no se lo espera, porque te digo que uno va trabajando al máximo y se van abriendo las puertas y como vas trabajando se pueden obtener los objetivos y las metas que tienes y bueno, te digo que ese problema que tuve en la Copa América, pues lo superé, te digo también gracias a mi familia por todo el apoyo que he tenido y eso ya pues quedó atrás y hay que ver el presente y el futuro, que es lo que sigue, lo más importante y pues bueno, gracias a Dios se dio las convocatorias también en la selección, el preolímpico, las eliminatorias de la selección mayor, la olimpiada y pues bueno, es una meta que tú te pones y la tienes que cumplir. ¿De qué aprendiste más? ¿De aquello que pasó previo a la Copa América o del campeonato en los Juegos Olímpicos? Pues yo digo de la Copa América que tenía ahí una espinita clavada que todos ahí, como te digo, que te criticaban, te decían muchas cosas y bueno, ese orgullo que te pica, pues quieres salir adelante, te da más fuerzas para trabajar al 100% y ir adelante y bueno, las críticas que te dan, pues es buena y para salir adelante, como te digo, y te da más fuerzas. ¿Te quedó algún resentimiento de aquella ocasión? No, la verdad no, yo no soy así muy rencoroso ni nada, ya lo que pasó, pasó y te digo, yo sigo mi trabajo y trabajando siempre al 100% y teniendo mis metas objetivos, se tienen que cumplir.